hola gente bienvenidos hoy tengo un bicho muy especial es el iphone 15 pro max y bueno tengo muchas ganas de abrir esta cajita y había pensado bueno no es el contenido del canal pero ya que tengo esto que es una cosa bastante especial voy a compartirlo con vosotros vamos a abrir estas tiritas juntos chao hasta ahora bueno gente como digo vamos a abrir esta belleza vamos a hacerlo con vosotros porque como digo no todos los días se abre un iphone un iphone 15 que encima es el último no este es el iphone 15 pro max vale la versión de un terabyte sea como la más premium así que digo qué mejor forma de hacerlo con vosotros bueno yo sólo tuve un iphone antes que estés tuve el iphone 4 fíjate si ha pasado tiempo desde ahí sólo tuve android pero ese iphone 4 me duró cinco años vale sale saque bastante rendimiento entonces pues este iphone es muy bueno para la grabación de vídeo el formato pro res y con mucho espacio pues creo que se pueden hacer buenas cosas voy a intentar que este sea el teléfono del canal así que sin más pues vamos a abrir este teléfono que es el black titanium vale el modelo negro porque negro porque al final las modas pasan el titanio natural es muy bonito pero el negro siempre va a estar ahí así que vamos a ello aquí tienes una tirita vale quitamos esto de aquí aquí abajo hay otra una flechita verde que nos indica que aquí es donde hay que abrir vale así está bien retiramos esto y se abre se abre qué emoción qué emoción y señoras y señores aquí tenemos a la bestia qué belleza porque yo he visto muchos vídeos de esto he visto muchos iphone pero en persona o sea en vivo es muy bonito muy bonito aquí tienes los indicadores del power volumen y el botón de acción que ahora como ya sabéis es como puedes configurarlo no el cargador usb tipo c ahí está no me han engañado no ahí está no muy bien muy bien había visto en muchos teléfonos que estaba como descolorida la zona esta parte la zona que está alrededor de los botones pero en este caso veo que no las huellas parece que se quedan un momento y enseguida desaparecen y tengo que decir que me resulta súper ligero wow muy ligero para tener la pantalla grande que tiene etcétera me resulta muy ligero el color es hermoso creo que es un acierto el negro nunca se va a equivocar alguien que compre el negro de los otros colores como digo te puedes aburrir tarde o temprano porque bueno pasan de moda y luego a lo mejor lo quieres vender y la gente pues la moda ya no está ahí y la gente lo que dice bueno a mí ya no me gusta el titano natural o el como era el purple el púrpura del iphone 14 así que el negro siempre va a tener más mercado en mi opinión aunque claro esto es cuestión de gustos de verdad que se siente súper ligero en la mano creo que se nota el el titanio y bueno vamos a a hacer lo que hay que hacer no a quitar esta tirita wow oye que bonito me gustó bastante súper premio la verdad como digo el se ve bien la pintura súper ligero y bueno tengo aquí una funda he comprado la funda de silicona que tiene un tacto como aterciopelado muy suave también es muy ligera tiene MagSafe que yo bueno eso tengo que explorarlo porque no soy muy soy un poco novato en todo eso y bueno vamos a dejar un momento esto aquí simplemente por enseñar lo que ya te puedes imaginar el cable USB tipo C vale no hay mucha historia y aquí pues la manzanita la manzanita autopublicidad de de Apple aunque bueno siempre es muy muy bonita queda muy bien queda muy bien designa de Apple en California bueno aquí pues la versión que yo tengo no es la versión europea es la versión de Estados Unidos que tiene la eSIM la SIM electrónica no tienen ranura para micro SD ni no tiene no tiene SSD así que bueno yo personalmente ya no la necesito así que ya prácticamente en todos los países puedes conseguir una eSIM así que me viene bien y nada más bueno lo voy a encender lo voy a encender y ahí nos vamos a quedar esa manzanita cool y bueno aquí empieza la configuración ni hao en chino para quien lo sepa vale yo tengo que tengo que configurar todo esto bueno todo esto no lo voy a mostrar así que vamos a dejarlo aquí le voy a poner la fundita que tratamiento me pongo vamos a poner masculino y bueno todo esto ya es un proceso muy personal muy personalizado a mi me gusta así y bueno lo voy a dejar aquí voy a hacer algún vídeo para que veáis como pues como me ha ido así que suscríbete y bueno este va a ser el teléfono del canal a partir de ahora o sea el teléfono la cámara la cámara del canal a partir de ahora así que si quieres ver cómo graba el iphone 15 pro más pues suscríbete y puedes ver los siguientes vídeos que voy a hacer y nada más pues decir que nada me gusta mucho tiene como digo un peso muy bueno muy bueno yo tenía un teléfono con una pantalla más pequeña y aún así era más pesado así que puedo decir que estoy muy contento nada más lo dejo aquí vale ya os mostraré más cositas bueno chao un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo